Nada más tradicionales, nada más que el celuero, nada menos fun Nada menos fun, viejas floias, ni apuguelos, los viejos títulos se han podido Pagaditos, los pequeños hijos, y límites sin hambre Nada más tradicionales, nada más tradicionales, nada más que el celuero Pod, pod, nada menos fun, nada menos fun Estamos hasta el cañón de la barbita balón, llegando a puta apesta Muchos regalos, puta actitud, aquí todos contra nada Anarquía y tormenta fría Nada menos fun, nada menos fun Nada más tradicional que el pod, nada más que el celuero que el pod Nada menos fun, a la mierda el pod Vibre, invasco ¿Qué debe que ese nombre? Vibre, invasco Vibre, invasco Vibre, invasco Gracias por ver el video.